Acompañar también. ¡Aguiar Pajó! Aquí en Matute, aquí en la victoria, gane y lo gana el forastero, lo hizo Pajoy. Los tres de adelante tienen repentización, tienen improvisación. Acompañar también. ¡Aguiar Pajó! ¡Aguiar Pajó! ¡Aguiar Pajó! Aquí en Matute, aquí en la victoria, gane y lo gana el forastero, lo hizo Pajoy. Los tres de adelante tienen repentización, tienen improvisación.